La Biblia No puedo reconocerte amor, no eres la misma mujer La inocencia y la pureza que me enamoro de ti, desapareció Sé que en parte fue mi culpa amor, muchas veces te engañé Si te hice sentir pequeña y sin valor, me equivoqué Perdóname, perdóname, si te dañé fue sin querer Perdóname, perdóname, si te dañé ya lo pagué Perdóname, perdóname, si te dañé fue sin querer Perdóname, perdóname, si te dañé ya lo pagué Perdóname, perdóname, no seas así Te perdiste por recuperar tu amor propio y vanidad Y le crees al primero que te ofrece dar amor y felicidad Nada tienes que probar mi amor, ya la vida se encargó Ojalá que con el tiempo puedas encontrar la paz, la felicidad Perdóname, 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 si te dañé ya lo pagué Perdóname, perdóname, si te dañé fue sin querer Perdóname, 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 si te dañé ya lo pagué Yo me hago grande, yo me hago duro En metal puro, con sentimiento te lo aseguro Oye Pablito Que yo te pido que me perdones Que yo te pido que me perdones Que yo te pido que me perdones Démonos una segunda oportunidad Que yo te pido que me perdones Nada tienes que probar mi amor Que yo te pido que me perdones Que yo te pido que me perdones Ay, perdóname Que yo te pido que me perdones Que yo te pido que me perdones Que yo te pido que me perdones Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si te dañé, perdóname Si te dañé, ya lo pagué Perdóname, perdóname Si te dañé, fue sin querer Perdóname, perdóname Si te dañé, ya lo pagué Oye Oye Piénsalo bien Aquí está Tu metal Puro Piénsalo bien Piénsalo bien